Este es para la gente brava. Este es el piso laminado que he hecho. Este es mi maquinita para el laminado, mi maquinita eléctrica. Este es el bañito. Ahora después saco eso de afuera, de esa cama. Ya mañana pongo los rapíes y ahora estoy poniendo la de baño. Este corte es estos y el de aquí de mamá. Pero bueno, este es para la gente brava. ¿Ya? Listo. No viro, bro. Este es solamente para la gente brava. Ok, chao. No. No.